Hola chavales, soy Fonso y estamos en Gregfest de nuevo y esta vez estamos con David y Aitor y vamos a echar unas partidillas al modo destrucción. Así que vamos, un círculo cerrado, una arena pequeñita y a ver quién aguanta hasta el final. Así que suscribiros, darle a like si os gusta, compartirlo con vuestros amigos y recordaros que estremeé en Twitch de 7 a 9 y casi todos los días o a partir de las 11 de la noche también, algún que otro día. Lo dicho, nos vemos en el próximo o por Twitch, vengadeo. Lo que ganó antes ya no gana. Esta es nada de bien. Muerto. Maté lo que ganó antes. Es un arma de doble filo también. Vamos a por los tetas no sé qué. Ah, es el que ganó antes. O que montamos justo antes. No me destruí, no me destruí. No. No te lo destruí. Quedamos un solo. Viña, viña, vai. O merece, chao, chao, chao. Cuidado, puede pulsar. Qué buena. Qué buena. Matosé él. No, Matasuruti. A mí, a mí, a mí. Claro. Uf. Nada, está un toque. Qué buena. Qué buena. Sí, señor. Qué cosa pesada eres ahí, ¿eh? A ver. A la lapa. Ah. Ah, bueno, no pasa nada. Nadie me ha pegado. Ya estoy. Ya estoy. Autobuses imposibles de quitarle vida. Tres, dos. Holy shit, lo que tarda en reestablecer. Sí, señor. Aquí no hay la fiesta, ¿eh? Ay. Ahí viene el Aitor. Hostia, Aitor, a la que se acabó antes de hacer. Uf. Madre mía, tío. Se lo ha cargado todo. Sí, sí. Pero es que autobús es imposible. No está súper en detalle, ¿eh? Y ahora a mí. Porque el detalle no es el test. No le queda nada de vida ya. No está el World Norton ahí tocando los huevos. Autobús fuera. Otro fuera, creo. Hostia. Todo loco. Otro fuera. Otro fuera. Y sin pegarle ya, si quieres. Hostia. Si te arropan sus deditos. ¿Para qué ganes? ¡Delitos! ¡Delitos! Pone tonta la cosa. ¿Estás concentrado, David? ¿Qué cabrón, tío? ¿Por qué no te has muerto? ¿Por qué no te has muerto? O sea... O sea... ¡Uy! ¡Uy! Así me da. Hostia. Bueno. Te voy a ver el otro. El Edward. Un favor dulce ahora quiere vendetta, quiere vendetta, dónde vas tú? De frente, vamos, 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 vamos. Twitch fuera. Te he quitado un poco, fue sin querer. Pues por Gamehunter, Gamehunter, tocadillo, está un toque Gamehunter. Me viene el network, que pe... la caravana, no? A ver, sí, del susto. Destruido Aitor, destruido la otra caravana, no? Queda David solo, David guapo, ven. ¡Ay, mi amorcita, ven! ¡Holy shit! Me quiere pillar en mi culo. ¿Qué máquina de matar soy? Das win seguidas. Aprende de eso.